Hace ya cuatro años que me vine a vivir a este lugar. Fue bastante duro tener que dejar a mis amigos y a mi familia atrás por la universidad. En esta ciudad desconocida. En esta casa. Sola. Pero tuve que acostumbrarme a todo esto. ¡Gracias! 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 Después de cuatro años, aquel fue mi último contacto con Amelia. Era cierto, sí que fue una putada tener que dejar todo atrás, pero realmente nunca estuve sola. Gracias por ver el video.